Raúl dice, hola amigo, oye, quiero limpiar el sarro de los cristales de mi pecera, pero te quería preguntar qué pasaría si le cae vinagre al agua de mi acuario, o de qué manera podría quitarle el sarro. No debe caer vinagre al agua porque mataría a los peces, solo debe usarse con el acuario vacío. Si es sarro por dentro, la mejor opción que conozco es mantener el acuario siempre lleno hasta arriba y no dejar que baje de ese nivel. Poco a poco perderás esas líneas de sarro, y si no se quita del todo, además de eso puedes refregarle de vez en cuando con una esponja o con los imanes de limpiar los cristales, que se quitará. Kitus dice, quiero poner un acuario de agua caliente dulce, pero no entiendo muy bien lo del ciclado y para qué sirve. ¿Me lo podrías explicar? ¿No podría tenerlos antes de esas cuatro semanas que en algunos vídeos dices y tenerlos en pocas horas? Supongo que será por la calidad del agua. ¿Importa el lugar donde vivo? O siempre hay que hacerlo sin importar el lugar. Vivo en Madrid, a propósito. Quería meter guppies, neones y gambas red cherry. ¿Qué más me recomiendas? Y también, ¿por qué son necesarias tantas plantas? Por supuesto. El ciclado sirve para que unas bacterias microscópicas se desarrollen en el agua y consuman sustancias dañinas para los peces. Para que éstas se creen, es necesario mantener el acuario activo durante un mes al menos. Porque durante el proceso de crearse las bacterias, el agua se pone muy peligrosa para los peces, generándose sustancias nocivas para ellos. Al finalizar el mes, habrá suficientes bacterias para que el agua se asegura y se puedan meter peces. Siempre hay que hacerlo sin importar el lugar. Hay gente que dice que si pones agua usada de otro acuario o pones un filtro usado, no hace falta ciclar, pero eso es un error. Siempre hay que ciclar. El agua de Madrid no creo que le vaya bien a los neones, ya que éstos necesitan un pH bajo. Y ese agua ronda 6 y pico o 7 de pH, según tengo entendido. Aunque la dureza sí es buena, para bajar el pH tendrías que modificar el agua. Y eso en novatos no es muy aconsejable. Así que los neones no creo que valgan. Pero los guppies y las gambas estarían muy bien. Te desaconsejo peces como los mollies, ya que necesitan aguas más duras. Pero sí te recomiendo peces fáciles tipo sifo, plati, etc. que te irían bien. Si al final te empeñas con los neones, antes de comprarlo tendrías que aprender a bajar el pH al agua de tu acuario y acondicionarlo a las necesidades del neón. En cuanto a las plantas, son necesarias para que el agua sea más salubre para los peces. Cualquiera que haya tenido acuarios mucho tiempo te podrá decir la diferencia en la calidad de vida de los peces sin plantas y con plantas. Estas también requieren unos parámetros cada una, así que te recomiendo pillarte las más fáciles del tipo anubias. Espero que montes un buen acuario y lo disfrutes. Nos vemos. Hasta mañana.